El alcalde suplente de Chile Chico y el concejal Juan Aro presentaron en Contraloría General de la República los antecedentes para que sean investigadas posibles irregularidades dentro de la Administración Municipal del alcalde Luperciano Muñoz. Venimos a ser presentes dos situaciones, una de facturas ideológicamente falsas y también de detrimento al patrimonio municipal. El concejal en representación de otros cuatro concejales que están apoyando las denuncias en calidad de fiscalizadores para no sentirse cómplices o codeudores solidarios por las acciones emprendidas por Luperciano Muñoz. En nuestro rol como fiscalizadores que nos ha entregado toda la comunidad de la comuna de Chile Chico tenemos como rol fundamental la fiscalización y frente a ello quiero expresar a los medios que hay absoluto apoyo a la gestión que se está haciendo en este minuto por parte de al menos cinco concejales de seis que estamos apoyando estas diligencias porque de lo contrario nosotros nos convertiríamos en cómplices y también en codeudores solidarios frente a todas las acciones de parte de la Administración anterior que pudieran constituir algún tipo de delito y que va en detrimento del erario municipal. Entonces esa es nuestra función y en esa función estamos hoy día presentándole todo el apoyo a la gestión que está realizando el señor alcalde en este minuto. El concejal Aro afirmó que hace bastante tiempo están recabando antecedentes y presentan a Contraloría todos los documentos que avalan esta denuncia. Tengo una carpeta ahí, traemos carpetas con todos los antecedentes, autodecretos firmados por el señor alcalde, retiros de dinero, 10 millones de pesos inmediatamente que él asume de manera irregular, él firma un autodecreto que asume y junto con eso también se autodecreta un pago por 10 millones de pesos y en consecuencia que después él dice que las cuentas están quebradas y resulta que hay montones de situaciones. Hay otra cosa que también no la decimos que en su momento también la vamos a denunciar. El señor Muñoz ahí tiene una cláusula en su cargo, en su función de alcalde que es dedicación exclusiva al municipio y por ese concepto él recibe un incremento en su sueldo y resulta que él además es empresario, está cobrando beneficios porque está haciendo una construcción, ahora está como beneficiario de un DFL 15 que esperamos que en este minuto no está cumpliendo los requisitos y aparece con 24 millones de pesos asignados para pagarse. Entonces consideramos que eso también es una irregularidad. Entonces frente a tanta prueba contundente creemos que nosotros no podemos no cumplir con nuestro fiscalizador y denunciar estas prácticas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Si bien el material entregado son prácticas que se vienen realizando desde hace años cabe mencionar que Cristian Saldías recién cumplirá un mes en asumir el cargo por votación del actual Consejo Municipal.